hola chamigos cómo están hoy seguimos con el capítulo número 3 del total world troya con pentecilera yo le digo a la princesa guerrera pero me parece que es la reina pero bueno le disminuí el rango bien habíamos quedado que se nos había escapado la tortuga y estos muchachos de la copa verde se nos escapó por algún lado habrán estado en el bosque cuando nosotros pasamos la verdad que no sé por dónde se escapó un ejército y lo vamos a matar para para terminar con ellos antes de seguir estaba pensando y mirando un poco que todavía teníamos la plegaria de Zeus con la valoración en 20 puntos de diplomacia y estaba pensando en sacar un poquito más de rédito de los tratos rápidos con nuestros futuros aliados troyanos con los accesos militares yo ahora voy a cruzar el este mar para matar a estos del del león que tienen oro que me va a servir bastante y estoy en guerra con el cangrejito no sé cómo cómo se va a dar la situación acá pero quiero ir viendo de tener acceso militar por acá por cualquier cosa no o si ellos toman territorios yo después voy a quedar atrapado y voy a necesito y voy a necesitar pasar por sus territorios yo en algún momento había dicho que los accesos militares eran el pedo pero no digamos para la gente con la que nos llevamos bien es necesario así que por regreso bien así que voy a hacer no son muchos son estos que están acá nada más así que ya los voy a aprovechar primero vamos a ver qué necesito comida andamos bien aunque mucho viene de de la diplomacia 950 viene de la diplomacia así que más o menos podemos sacar algo de piedra y y algo de comida sobre todo comida porque de la de los de los cuando arrasamos y todo eso lo que siempre conseguimos es madera y piedra así que vamos a tratar de sacar comida y oro todo en acuerdos de largo tiempo a ver si le ponemos como que lo matamos no vamos a pedir comida y lo que y cualquier cosita que nos dé voy a tratar de hacerlo rápido si esta parte va ligera también los del ciervito estos dan bastante 300 con el servicio hay que tener bastante afinidad porque le sobra mucho la comida perfecto quien más trato rápido esto es del pajarito estamos bastante bien aprovecharlo nada ya estoy estoy recién levantado hace un frío por eso me preparó un mate directamente no desayuné bien y esto lo de la palomita esto yo lo requiero de aliado porque le sobra siempre el oro incluso se lo voy a pedir aunque sean moneditas no me importa todo suma para mejorar nuestro ejército después cada moneda de oro va a ser necesaria además que en los favores de muchos dioses gracias a los botines de guerra las plegarias siempre van a ser una herramienta bastante útil y necesitamos oro bien sin más creo que no me faltó nada así que let's go bien acá uno se enojó los misia así que bueno bien la viborita nos pide bronce por madera no me gusta bien acá terminamos el decreto del oro y tenemos nuestra primera misión épica que es construir unidades bien tenemos cuatro de las que nos pide son bastantes pero con los updates de las guerreras que tenemos seguro se van a cumplir vamos a seguir esperando el excedente de población que es lo que nos está retrasando un poco bien con respecto al excedente de población vamos a aprovechar y vamos a elegir crecimiento de la horda para llegar a este que está muy bueno que nos da muchos recursos nos da bronce oro piedra todos los recursos un poco así que vamos a llegar hasta ahí si vamos arrasando ciudades vamos a conseguir hacer el árbol tecnológico mucho más rápido porque nos da un aceleramiento para eso bien de ejército comandamos todo bien bueno se están reparando digamos no sabía que había sufrido tanto bien miro un poquito de problemas a ver si apareció algo medio raro trato rápido misa no 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 ellas son los que rompieron nuestro trato así que let's go bien estos de esta isla siempre hacen lo mismo nos rompieron el trato creo que ya lo habíamos hecho y los rompieron no me acuerdo los del chancho nos piden un trato no porque lo vamos a matar bien compraron más ejército los guachos esto pero no importa como andamos con los dioses a cebulo tenemos envenenación apolo nada apolo es una cagada no me gusta este nos sirve a los truques ya los hicimos podemos ir mejorando ares nos da moral y afrodita nos da crecimiento y también nos da relaciones diplomáticas claro pero este debe ser más para intercambio no es lo mismo no es lo mismo claro este salvo los truques este para acuerdos así diplomático por ejemplo semi aliado esas cosas en cambio afrodita es más para las relaciones diplomáticas con todas las facciones en general y esto debe servir para los truques pero bueno vamos por are porque lo tenemos lo vamos a necesitar un montón igual al pedo de esto que estoy haciendo para que lo estoy haciendo porque vamos a atacar ahora vamos a dejarlo ahí nomás ya voy a atacar no me sirve nada en la plegaria en la plegaria se aplica el siguiente turn bien los huachos tienen arpía este no es amurallado así que vamos a darle directo así vamos rápido let's go bien soleado como me gusta bien aquí vamos a dividir nuestro ejército vamos a tener a Toribio con algunas chicas de hacha en el 3 vamos a ponerlo medio en el medio ahí está así me gusta perfecto 3 y las chicas de lanza 4 estas muchachas rápidas 5 y caballería 6 siempre uso la caballería en el 5 y en el otro en el 4 pero acá en este que son pasillitos tengo que hacer un poco de grupos chicos tampoco tan chicos porque tampoco soy tan tan bueno maniobrando ejército todavía me cuesta ya le voy a ir agarrando la mano jugando chicas de cascotitos en el 2 y pentecilea con este grupo bien vamos a ver cómo se presenta la cosa bien acá están todos concentrados vamos a ver si empezamos con este ejército moviéndolo estos también un poco para ver si salen o algo estas chicas rápidas las voy a meter por este pasillo y la caballería por acá por si alguien se escapa no tienen lanza piedra hasta donde preste atención son todos de lanzas así que podemos aprovechar nuestra larga distancia y estar seguros y que nos ataquen ellos bien acá vamos manteniendo la distancia también las arpidas deben estar por acá pero como este grupo es chico me van a acribillar yo vi ahí que son bastante ah ahí tienen uno de piedra mira hasta donde llega hasta acá ahí no llega así que vamos a adelantar un poquito más ahí se están empezando a mover están moviendo un poco la larga distancia bien acá vamos a adelantar el tiempo no pasa nada me parece que se están moviendo si se están posicionando ahí es vamos a adelantar ya fue si no me he aburrido en total lo tenemos a Toribio ahí las chicas de lanza las vamos a dejar fijas si disparan el grupo 1 que adelante si allá están las bueno acá lo malo es que Pentecilea me quedó atrás bueno pero le alcancé a dar la carga a todos que la de larga distancia empiecen a disparar dale fuerza también bien esto es lo que no me gusta que se amontonen ahí están las arpidas a ver si alguno de hacha hace algo vamos a bajarle la moral a estos tipos tenemos que atravesar ahí ese ejército adelante en lanzas bien ahí fueron algunos con total de que no disparen yo ya estoy contento bien el toro que va atorado estas están persiguiendo los otros así que las voy a agarrar de la espalda tus guerreros empiezan a titubear que ataquen allá de la espalda bueno se me escapó la tortuga por estar muy concentrado allá se están yendo bueno se dividió el grupo no importa una de hacha que termine ejecutando esto bien estas chicas se están retirando están sufriendo mucho todos están sufriendo mucho bueno no fue muy buena idea esto están sufriendo un montón el otro ejército tarda mucho en llegar voy a ver si puedo llevar alguna hacha o algo para allá este ejército va a morir a ver si puedo hacer que se retiren prefiero que se retiren y que no mueren el toro es una unidad super épica se la va a bancar estos también están muriendo si huyan 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 vamos a hacerlo retroceder para que llegue nuestro otro ejército por atrás al fin y al cabo no salió bien esto no me gustó para nada vaya caballería que está rápida no 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 que no mueran yo no quiero que mueran porque viste pierden el nivel y los quiero los quiero subir de nivel viste con esta civilización lo mejor es no perder unidades vamos a ir acelerando el trámite por allá lo que pasa es que todos estos pasillos te complican un montón que maten cualquier cosa bueno vamos a defender a nuestro muchacho de lanzas ahí igual están tirando más o menos lento porque están muy juntos uno de lanzas se quedó sin munición creo que tienen dos lanzas bien nuestro toro bastante bien mató al héroe o lo hizo huir no sé qué pasó con el héroe parece que lo mató al otro ejército que está muy débil lo dejamos ahí desmovilizado sacame esto de larga distancia torito bien estos ya se rindieron mira cómo es o sea se mueven todos acá en el medio la mayoría son larga distancia vamos a aprovechar acá el toro está haciendo todo el trabajo esas de lanza me parece que se quedaron otra vez sin sin munición bien ahí se están rindiendo impente si lea bueno bastante mal bueno pero siempre mi primer pelea es de recién levantado y son malas disculpen eso perdí 388 pero no perdí ninguna unidad no no esta está al límite pero no murió para colmo es la unidad plateada la puta que lo parió la perdí se murió se murió voy a sacar puntos de gloria para llegar acá que desgracia a ver si murió era mi unidad mejorada pero bueno así es el juego gente a veces se gana a veces se pierde y ahora fíjate que debe estar en tres claro estaba en cuatro era una unidad mejorada pero bueno son de las que nos dieron al inicio bien ganamos puntito que vamos a elegir ah esto más día los recursos bueno que descanse nuestro ejército que está hecho moco reclutamos lo que nos falta ya otra cosa no podemos hacer y ya vamos para acá cualquier cosa si son turnos medio muertos lo voy a meter medio en cámara rápida let's go bueno nuestra aliada no pide oro olvídate negra no te puedo dar desgraciado el kerosene no bueno perdimos con apolo bien ahí nos da una misión de acuerdo de trueque bien ahí toqué territorio enemigo que eso es lo que yo les decía me parece que entro en estado catatónico si entro un poco más ahí no me pidas tu vida crack tiene que estar el dibujito de las olas mientras está el dibujito de las olas mi ejército no sufre no veo que no me baje esto este nivel vamos a hacer un trato de trueque a ver si no hay algún trato más no ahora que perdí los cosas de are viste esto nos rompieron el trato de no agresión y ahora nos piden así que que se yo se lo voy a dar para hacer un trato de trueque vamos a pedirle comida que se yo con total de sacarle recurso y la comida es la es el más preciado ahí está ahí terminamos la misión let's go un trueque nos piden estos tipos no otro trueque no todos los trueques quieren nuestro oro bueno mejoramos la larga distancia mejoramos la caballería o mantenimiento de unidades menos 10% y mantenimiento de unidades bueno ahí nos da una misión de crear otro firma un pacto de no agresión le cago en chicho bueno ya se nos va a dar la oportunidad bien vamos a seguir avanzando podré subir a tierra acá a ver no no me afectó porque viste como que toqué un pedacito de este territorio yo no sé cómo estábamos con esos tipos y después me cagan la existencia a ver me dejo subir a la tierra lo que pasa es que ocupa muchos puntos de movimiento al subir a la tierra ahí está tierra perfecto bueno no puedo acompar pensé que podía claro que en estado de caminata no voy a poder construir seguro porque tengo que estar en acampado ya tenemos el excedente para comprar pero bueno no puedo acampar vamos bien ahí se me grabadita y let's go bien nos piden un trato de bronce por madera son estos que yo quiero ser aliado y suele ser ventajosa cuando son aliados bueno se lo acepto no eres un monstruo mira me declaran la guerra ¿quién? estos tipos de acá ¿quiénes son estos tipos? fiable poder menor no tiene alianza con nadie mira está en guerra con no sé que lo agarren a piña mis aliados o sea que me parece bueno ahí perdí perdí puntos que el ejército de acá que yo vi que estaba concentrado y dije listo acá voy a necesitar a usar las juramentadas se peleó con Héctor así que esta ciudad ahora quedó free este para mejorar las guerreras y listo ahora necesito 6 de excedente a ver que pasa si atacamos ahí está bueno tuvimos suerte el ejército se peleó con Héctor que se yo bueno resolución automática a ver que pasa lo que pasa que no valía la pena esa batalla si salió bien dentro de todo bien vamos a seguir juntando puntos de gloria bien ahí quedó que la agarre Héctor o que la agarre quien quiera como andamos con Héctor ah es aliado de guerra supuestamente siendo aliado de guerra tenemos el acceso militar ¿no? sí porque si edifica acá y yo estoy acá me va a joder la diplomacia bien más a las cargas yo quiero hacer todo lo que sea de armas de dos manos bien ya me destruyeron acá entre a los del cangrejo yo que los quería matar me dejaron sin laburo me voy a tener que volver a cruzar el charco ahora tengo 822 de oro pero bien acá se está construyendo eso ya podemos gatear de nuevo bueno bueno eeeh igual estos de acá me habían roto el tratado de diplomacia pero este ejercito no puede atacar con esta actitud ah bueno no eso no a ver voy a mover más acá a ver que hacemos y mejoramos esto me chupa todo también me da crecimiento a la gorda y me imagino que más experiencia en las unidades eeeh y bueno ya fue bueno let's go mira aquí le nos pide un trato olvídate esas cosas ni sentimientos bien acá estos también rompieron su trato de no agresión trolleo nuestro explorador ha visto una fuerza bla 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 bien bueno tenemos que reclutar una unidad mítica está pensando atacar a estos tipos ¿sabes? yo no había hecho trato con estos atacar bienes foráneos es un acto de guerra me imagino que no me caga la diplomacia que tienen de interesante favor a Zeus bueno puntos de gloria ah interesante igual ahora todavía todavía no puedo comprar mejorar mi ejército tengo que llevar esto al otro nivel ay no tengo madera bueno lo vamos a tener que ir a conseguir a ver declarar guerra pedir ayuda tiene tres lugares vamos a poner que no vamos a matarlo nosotros así no nos roban los asentamientos porque el cangrejito al final yo venía acá sacarle el oro y me lo cagaron vamos nosotros solo porque podemos ese es un verdadero hombre bien la diplomacia no se cagó ah era aliado de Misa se unió Misa estos bueno todo yo solo aguantá todo yo solo bien esta es amurallada a ver voy a probar una resolución si no porque acá no se como medio aburrida a ver bueno perdí una con escudo bueno que se yo vamos a sacar recursos vamos a comprar esas que perdimos que la vamos a necesitar para amuralladas pero las otras dos que quedan no son amuralladas tengo para comprar alpía puntito más carga quizás de dos manos tienen que ser unos monstruos esto no lo puedo datear porque no tengo ni madera tampoco tengo excelente población me pide tres y acá me pide seis bien ya estamos en acampado este tiene el ejército bien ahí espero que se quede ahí y vamos a otro turno let's go bien me piden oro por uno estos neutrales me piden oro no bien mayor crecimiento de la gorda ahora con estas batallas esto tendría que subir rapidísimo el carrito este Héctor es la sanguijuela del del barrio digamos se está matando se está agarrando todos los asentamientos así que va a ser super poderoso Héctor así que va a ganar la batalla de hermanos con París estaba por grabar nada que ver lo que quiero ver es a ver llegamos a hacer un ataque capaz que ahí ya consigo la madera para updatear esto si no hacemos algún trueque bien esta no no tenemos muros parece ser un ejército importante tiene mucho de de cómo es de estos de martillo con escudo vamos a poner rodear podríamos hacer la batalla pero vamos a usar las juramentadas porque podemos y nos va a servir dos turnos así que las vamos a tener en esta batalla porque las activé recién y en esta y después voy a juntar más puntos ahora para ahí para allá aunque no sé si me lo suma porque tengo activada la juramentada y acá ya veo me termino pegando un clavo porque la hubo de acá pero bueno decisiones son decisiones bueno vamos a luchar además soleado que más querés bien vamos a agarrar cuatro juramentadas para meterlo con nuestro torito acá ahí está el toro en el medio como tiene que ser es un segundo general que tenemos las chicas de lanza vamos a meterlo todo en el mismo grupo porque como tengo tanta gente y soy medio manco este es el ejército de pentesilea lo vamos a dejar bien bien grande con la chica de piedra y estas otras juramentadas las voy a hacer entrar por acá sí con el grupo cuatro estas grupo cinco y los caballos seis estas capas de no entren en batalla let's go no tienen mucha larga distancia voy a meter dos juramentadas acá y tres acá estas si mueren no pasa nada digamos no perdemos nada ah bueno nos sirve para la próxima batalla pero el otro pueblito me parece que no tiene nada el ejército de ellos está acá vamos a empezar con la larga distancia vamos a proteger con estos vamos a adelantar a pentesilea quiero que estas se posicionen así atacamos todo al mismo tiempo la máquina puede administrar todo eso yo no pero la idea es ponerlo que se muevan para cualquier lado digamos sobre todo que si se mueven para la juramentada el toro mira adelante de todo como tiene que ser bien lo voy a mantener así atacando acá tienen escudo eso de todo esto es con escudo pero no importa y vamos a atacar estas de lanza las vamos a poner fijas así atacan bien todos están atacando menos el grupo 1 que ataquen ahí carga y fuerza todo junto ya debilitarlos todos andate contra el héroe las adelantamos así no sufrimos golpe amigo ya huyeron perfecto sigan adelante ese es el poder del del héroe vamos pentecilia lo que pasa se traban todo acá somos mucho tendría que haber optimizado este ejército mejor pero bueno y el otro corre mientras me traban todo bien una juramentada que ataquen ahí otras allá contra el líder te luchen con todo mirá como corren 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 se quedaron trabados chicos huyeron todo esta de lanza ahí que le den por la espalda a estos ay que mal que me muevo ahí está bueno encerrar estos muévanse tan tan amontonada digamos que tendría que administrar mejor los grupos pequeños hacer más grupos pequeños estos de lanza disparen por detrás esto todavía no se rindieron pero vamos a dejárselo en la caballería sigan con el minotauro el 6 para que no vuelvan esto caballería al ataque se fascinaba lo ahí está let's go esto están huyendo por los pasillos mirá ni se mueve pente silenio pero anda para allá negra vamos 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 bueno estos ya se rindieron apoyar tus sisters esto de larga distancia están corriendo esto de lanza ya no saben aquí disparar le estaban disparando a estos y huyeron no hay espacio no hay espacio para que se armen bien bien caballería a ver que se acerquen estos vamos a rodear ahí están todos juntos vamos a bajarle la moral bueno esa gana queda medio sanguchito igual son juramentadas no pasa nada agarrame un grupo de atrás minotauro bien acá siguen avanzando a paso de tortuga todo amontonado pero bueno ustedes luchen ahí pentecillea ve a luchar acá ya murieron todos estos de lanza que disparan acá si se amontonan se métanse por ahí ustedes vayan ya están todos muertos ahí bueno la caballería mató todo uy estos se me re quedaron gastaron la mitad de la munición no tienen nada entren 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 corran 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 acá está haciendo todo el toro y la juramentada se van a morir todas la caballería va va a rematar ah ya se rindieron y si ya estaban rodeados ya bueno me falta más administración de de grupos chicos no perdí ninguna unidad de las buenas apenita perdieron vida bien como no como el tiempo ya se me está acabando bien se curará la juramentada bien como no creo que me den puntos de gloria porque esto está se está usando vamos a esclavizar epa no no se van a curar porque no están acá no aparecerán con toda la vida bien terminamos con estos como andamos con la construcción eso es lo que yo quería update y para este necesito 6 ya mucho demasiado vamos a grabar let's go mira me piden tratado de paz olvídate bien esto me piden un trueque estamos en amistoso le podemos negar bien que es esto un festín 300.000 no 3.000 3.000 puntos de experiencia por 1.000 de alimento pero sí altos puntos altos puntos acá tenemos bueno de dos manos que más hay 30 en los tesoros saqueados esto es para la emboscada nos vamos a emboscar cautivos capturados vamos a darle que sí igual las batallas esto vamos a usar la habilidad de desafío divino para que no se me escapen porque siempre salen corriendo ya otra cosa le podemos dar un caballo la de aterrorizar ya no hay más nada para ejército de dos manos ya lo tenemos a full con puntos que sean de nuestra nuestra muchacha a ver o algo para el ejército más fuerza o más resistencia vamos a darle resistencia defensa a nuestro ejército porque es muy porque es muy livianito ya ataque le dimos bastante vamos a dar la defensa la juramentada o en asedio en asedio porque sufrimos un montón flechazos y ya se nos acabaron los puntos perfecto equipo equipo nada no no una pobreza bien esto es lo bueno acá yo tendría que poder updatear mi ejército ahí está a ver ahí está con mejor escudo con escudo ese de de cuero vamos a agarrar varias hay una que no va a poder updatear porque es la que se me murió ritos de iniciación y ahí cumplí la misión ah esta es corredora también ahí ya tenemos a las dos en el mismo nivel y esta es de escudo perfecto lástima que también se me había muerto una así está más grosa me ocupa más comida y bronce pero bueno ya tenemos un poco mejor del ejército ahora se va a cumplir la otra misión seguro en el próximo turno o al finalizar este no sé cuándo bien ya vamos a arreglar la comida vamos a terminar los a estos bueno este está cocinado si llego a perder ejército acá es imposible vamos a grabar por si acaso ¿no? ¡CHE! ¡TODO SE MURIER EN FIN! esta es la víbora enrollada la víbora víbora estaba con con Aquile y este también me da para los decretos reales a ver si ya ya me pesa da punto bien ahí está rituales de guerra bien facción exterminada aquí el Aquile Héctor la sanguijuela acá se está cogiendo se está agarrando todo lo que se va dejando atrás rey sanguijuela el mago bien bueno acá necesito seis una banda esto línea de visión emboscada y se pueden reclutar más sirena me ocupa un puntito no vamos a guardar los puntos quiero construir la otra estructura para los guerreros así le sumo la resistencia y el ataque todavía tengo juramentadas pero bueno ya ya no me sirve y ando un poquito mal de bronce y un poquito mal de comida pero poquito semi grabadita vamos a avanzar un turnito más juramento de sangre furia legítimo más 5 la capacidad de movimiento en campaña perfecto desbloqueo el juramento de honor va pero si ya lo desbloqueé dámelo el regalo ahí está es que justo lo tenía activado ahí se me fue bueno me dio un poquito de puntos 50 me dio bueno el el último turno menos 500 de comida se me están venciendo los los trueque esto ya estaba esto esto ya estaba para la defensa que podemos darle a pente cilea no le quiero dar el caballo porque como que se me hace que se va a quedar muy adelante no no me ha hecho el daño de todas las unidades del ejército del héroe y a las unidades de infantería dos mamadas no me olvide de este yo yo les digo las guerreras de hacha son unos monstruos ahora con esto estamos en guerra acá que tenemos decime que es are ares con esto somos invencibles el dios de la guerra ares comida oro para updatear fíjense que yo tenía 800 y algo y mirá lo que me quedó y ya podemos subir la juramentada me falta oro podés creer lo que pasa que algún trato yo ya estoy consumiendo acá a ver trato rápido nadie quiere nada conmigo todos me odian ma estos tampoco loco esto ya se tiene que hacer aliado igual dardia fíjense que estáis cerquita pero eso es no más todavía Zeus lo tenemos alto vamos a pegar una una plegaria Zeus gasta un poco de oro es verdad que lo quiero usar apolo ya se está yendo al fondo en la línea de visión para la unidad de larga distancia también es apolo pero no y afrodita vamos a hacer así una combinación para todos los tratos diplomáticos a ver qué pasa no lo quiero hacer no lo quiero hacer muy largo el video voy a hacer un pase rápido let's go y vemos qué pasa no nos pide todo el bronce olvídate bien tenemos las plegaria tenemos también una parte de afrodita ya vamos a adelantar ya vamos a adelantar con el ejército para exterminar a estos tipos cómo andamos con la Diplo increíble antable bien no cagué nada recuerden que hice muchos tratos yo siempre tengo miedito vamos a acampar acá no puedo hacer nada más que este update que mucho no me interesa ah ya tengo el excedente perfecto nuestros guerreros van a ser invencibles diplomacia trato rápido alianza eso es lo que yo quería bien el ciervito andaba necesitando bronce y comida les sobra la comida me acuerdo el trueque bueno casi y bronce bien hasta ahí nomás y dame una maderita loco bueno hasta ahí ya tenemos de aliado otro de los que se unen a Troya así que perfecto trato rápido acceso militar no yo los voy a matar a estos tipos los más seguros además están cerca de mis aliadas como andan mis aliadas medio mal no avanzaron nada militar nada trato de no agresión no con todo lo que están cerca de mira aquí le me pide el kerosene que los voy a matar con kerosene tengo tratado de paz nomás no no tengo ningún tratado porque mi idea es destruir acá y después volver acá y seguir por este costadito es la idea hasta llegar a quiles bueno después del próximo el próximo capítulo se va a terminar esto y vamos a seguir avanzando por acá que acá conseguimos a Ares y lo vamos a mantener siempre a tope bueno si les gusta mi contenido por favor denle a like síganme en las redes sociales para enterarse cuando viene un video nuevo o haganle click a la campanita como a ustedes más les guste y bueno espero que les haya gustado el capítulo y nos vemos en la próxima chaito chau